Hola chicas, bienvenidos a mi canal Estoy triste Porque me ha sucedido algo que Es la segunda vez que me pasa Y estoy super triste Si quieren ver mi historia O lo que me ha sucedido Y los que les tengo que contar Pues sigan viendo Bueno chicas, pues Lo que les tengo que decir es Empezando, si son youtubers Y hacen videos de lo que sea No tiene que ser necesariamente de maquillaje Les pido por favor que tengan mucho cuidado Con compañías Sabe que Nadie nace sabiendo Y alguna gente pues no sabe Incluyéndome a mi, yo no sabía nada Pero si me pasó la primera vez Pero por la desesperación Me pasó la segunda vez Pero ya no me vuelve a pasar Porque ya cogí mi lección Tengo un canal antes de tener este Y Yo tuve que salirme Porque una compañía que se llama Adrep.net Le voy a dejar el logo Para que sepan Para que tengan mucho cuidado Con esta compañía Y nada más no es esta compañía Hay montones y montones De otras compañías Que también son falsas Y te prometen algo Que te van a pagar también Y no pagan Me contactó a mi En mi otro canal Me mandó un solicito Directamente A mi YouTube Y yo lo acepté Y no leí el contrato Que es No Cuando vayan a aceptar Una compañía Tienen que leer El contrato completo Y leerlo Este con calma Y Saben Para que sepan Yo no leí Ni el contrato Yo Lo pasé Así Fufufufu Y nada más leí Que son de 3 años Que es un contrato De 3 años Y lo acepté Entonces Yo pensé Que yo iba bien Ya yo tenía Vamos a poner 3 meses Y No me habían pagado Entonces Yo le escribí Y ella No me contestaba O sea Si yo le preguntaba Alguna otra pregunta Me contestaba De una vez Como en 5 minutos Y entonces Pues ya yo Estaba como que Media rara Y estaba como que Hmm Porque ella no me contesta Y ya lleva Una semana atrasada Y no me ha pagado No Pasan chicas Saben cuántos meses Para yo darme cuenta Que es una compañía falsa 8 meses 8 8 meses Algo sumamente No sé Porque Yo no me di cuenta Antes Yo tenía 8 meses Ya con mi canal Y no me había dado cuenta Justo cuando Ya estoy mejorando Con mi canal Y veo que me está dando Pues más vista Y me están llegando Más chicas Y todo eso Ahí me doy cuenta Que la compañía Con la que estoy Es falsa Entonces Yo no puedo durar 3 años Con una compañía falsa Y con un canal Subiendo videos Y que Obviamente Mi canal Puede crecer Este es súper rápido Entre años Puede pasar cualquier cosa Y esta compañía También Son estafadoras O quiero dejarles saber A todas las chicas Que hacen videos Que no se meta Con esta compañía Que se llama Adref Que son Unos estafadores Roban tu dinero Y no te No te No te ayudan A crecer el canal Ni nada Y bueno chicas Esto era todo Lo que les tenía que decir Compartan mi video Para que Otras chicas Se enteren también De este fraude Que está haciendo Esta compañía Y bueno chicas Este Y bueno chicas Te ayudan Y bueno chicas